Panorámicas de la Comuna 20 de Santiago de Cali, de los niños elevando cometas, hoy lunes 8 de agosto de 2022. Estamos en el generador, llevamos y lo ve. La casa de Waldo, vamos a enfocarla. La casa del viejo Waldo. La ponemos de acá, vamos a ponerla aquí, el árbol no la tapa.